hola tigre estás interesado en la plataforma de monese bueno pues espero que sepas que estás en el lugar adecuado te voy a enseñar cómo funciona absolutamente toda la plataforma vas a aprender en este tutorial todo lo necesario para utilizarla fácilmente y con soltura y si aún estás pensando en abrirte una cuenta te dejo un enlace referidos en el primer comentario del vídeo para que te la abras y tengas hasta 30 libras esterlinas únicamente por abrirte la con este enlace que te dejado en el primer comentario veremos que es una plataforma que evidentemente nos presenta unas características muy competitivas que es una plataforma muy intuitiva muy fácil de usar y si tienes alguna duda puedes dejarla en los comentarios tú también para que puedas interactuar con la comunidad y yo pueda responderte y resolver todas las dudas que tú tengas por eso no te entretengo mucho más vamos con la intro toda leche que comenzamos bien tigres pues ya estamos en el celular y en este caso tengo la aplicación aquí en el escritorio de mi teléfono móvil que por cierto como mi fondo de pantalla te sugiere suscríbete si al final te ha servido en este caso vamos a empezar con monese que la tengo ahí en azul vale tiene dos notificaciones y vamos a ir paso por paso viendo qué es lo que nos presenta en este caso como veis está en español la podéis poner en diferentes idiomas y vemos dos menús un menú inferior donde nos pone inicio tarjeta enviar invitar y explorar y un menú superior donde nos aparecen las notificaciones y tres barritas en este caso vamos a empezar por el menú de arriba por la derecha y lo vamos a ir de derecha a izquierda y luego hacia abajo para verlo todo por completo de una manera organizada si empezamos por la campanita veremos las notificaciones que en este caso como veis sólo tengo dos acabo de abrirme una cuenta para que vosotros lo veáis perfectamente y aquí bueno básicamente el banco te notificará todo lo relevante y todo lo necesario relacionado con tu cuenta luego a la izquierda vemos las tres barritas donde tendremos los ajustes en este caso de la configuración de la cuenta en cuestión en este caso por ejemplo podemos activar el modo privado dice oculta tu información cuando estés con tu cuenta en público en este caso esto con la cuenta en público si bueno pues que sepas que puedes habilitarlo puedes agitarlo también si tú quieres pero mira de esta manera vemos que ya no aparece cuánto dinero tengo en la cuenta en libras esterlinas y le doy al ojito pues entonces sí que se mostrará vale en este caso como veis bueno pues eso estoy en modo privado lo voy a quitar porque no tengo absolutamente ningún dinero y la verdad que no me importa para nada vemos que nos aparece la opción de obtener ayuda que básicamente es ponerse el contacto con el soporte podremos también añadir una cuenta es decir podemos añadir una cuenta en diferentes monedas yo tengo la de libras esterlinas podemos añadir por ejemplo la cuenta personal en euro nos va a dar una cuenta con un y van en este caso europeo con la cuenta en euros y podremos recibir transferencias y salarios bueno aquí nos pone absolutamente todos los detalles le voy a dar a añadir una cuenta esto lo va a procesar monese para añadirnos la cuenta podremos utilizar tanto la cuenta en libras como la cuenta en euros y también podemos añadir una cuenta en este caso con ron que es básicamente la moneda de rumanía también existe la posibilidad de abrir una cuenta compartida con otra persona vale desde la cual nosotros o la otra persona podremos acceder a ella y realizar algunas transferencias y abrir también una cuenta de empresa donde la que podremos sacar facturas vale en este caso esto es muy importante para ver que podemos añadir cuentas hay muchas opciones en este caso luego en la parte de mi tarifa veremos el tipo de cuenta que tenemos yo tengo la cuenta simple es decir la cuenta gratuita donde básicamente nos cuesta cero euros al mes o cero libras al mes la tarjeta nos costará dinero pedirla que es cuatro coma noventa y cinco aquí nos pone básicamente las características y esto lo compararé en el futuro vale lo compararé en un excel con otras plataformas y con otros tipos de planes donde podremos encontrar el para el plan pro el plan metal el plan premium etcétera todos los planes evidentemente van mejorando sus características a medida que aumenta el precio también otra sección interesante son las promociones donde básicamente nosotros podemos añadir cupones y mejorar ofertas esto básicamente te lo envían por email los demonese o te lo envían por email algunas empresas que tienen colaboraciones con monese para que tú puedas añadir los cupones y bueno pues tengas algún descuento o puedas optar algún cupón de dinero y te lo inserten directamente en tu cuenta demonese puedes solicitar un extracto en este caso de tu cuenta bancaria yo como no tengo todavía ningún movimiento pues no tiene mucho sentido y luego puedes cerrar sesión y en ajustes puedes hacer la configuración de la cuenta como veis podemos ir ajustes a la cuenta privacidad y seguridad donde podremos cambiar la contraseña el aspecto de la aplicación la cuenta en cuestión por ejemplo el aspecto de la cuenta este es el icono pero bueno yo tengo el modo oscuro podemos cambiar el icono podemos poner por ejemplo el dorado vale ya está cambiado y bueno esto se verá desde la aplicación veis ya es dorado no es como era antes que era azulito bueno esto es básicamente una pijería pero creo que veáis que se puede configurar de una manera muy completa de este modo pues dejamos cerrado la parte del menú superior y ahora vamos con la parte del menú inferior empezamos por inicio que básicamente es lo que nos sale por defecto nos aparece la cuenta que nosotros tenemos que en este caso es la cuenta de libras esterlinas si hacemos clic como vemos podremos añadir otras cuentas acordaros que acabamos de solicitar añadir la cuenta de euros pero si tú por ejemplo quieres añadir la de ron pues le das al más y aquí cuando tú le des a la flechita al lado de cuenta gbp pues podrás acceder a esa cuenta en cuestión vemos que también a la derecha nos aparece lo de los ahorros que en este caso son cero puedes hacer planes de ahorro en los que tú por ejemplo puedas reservar x cantidad de dinero semanalmente y este dinero automáticamente vaya para allá si tú le das a configurar ahora puedes nombrar una hucha nueva como por ejemplo vamos a nombrar la suscríbete y dale like en este caso es muy largo pero bueno ya me entendéis básicamente que te suscribas y le des like y aquí nos pone una meta vale por ejemplo qué meta nosotros queremos pues a lo mejor ponerle 500 euros porque nos queremos hacer un viaje o bueno podemos redondear también en este caso algunas operaciones podemos activarlo y crear esta hucha básicamente con objetivos que nosotros queramos vale aquí bueno pues ya dejamos cubierto la parte de nuestra cuenta y la parte de ahorros podremos también ingresar dinero hacer un pago o revisar las estadísticas de los gastos si tú por ejemplo quieres ingresar dinero aquí pues aparecen diferentes métodos transferencia inmediata recarga instantánea dinero en efectivo recibir el salario transferencia bancaria etcétera en este caso por ejemplo es interesante ver los detalles de la transferencia bancaria aquí bueno pues nosotros donde estaremos recibiendo el dinero imaginaos que lo estamos recibiendo desde andorra bueno pues en este caso aquí está el nombre de la cuenta aquí está evidentemente a donde nos lo tienen que enviar etcétera vale esto es muy importante ya que aquí es donde nosotros vamos a sacar los datos bancarios de nuestra cuenta de monese para que alguien nos haga en este caso una transferencia si tú por ejemplo quieres hacer una transferencia inmediata aquí nos pone el saldo que nosotros queramos con el plan continuar y nos darán ahora mismo los detalles vale esto es un poco para que veáis cómo funciona la plataforma de monese y en detalles bueno pues podremos verlo también aquí nos aparecerá el nombre con el nombre con el número de la cuenta con el id de monese podremos ingresar dinero sacar extractos desde aquí también etcétera también podremos hacer pagos también podremos recibir el salario ingresar dinero como hemos visto antes y aquí nos aparece el historial de transacciones que evidentemente no aparece nada porque la cuenta me la acabo de crear vale y luego en la parte de abajo podemos ver un historial de los gastos también podremos establecer un presupuesto para controlar el gasto que nosotros tenemos y bueno pues básicamente para que no estemos gastando por encima de nuestras posibilidades en muchos casos si seguimos bajando vemos como hemos dicho los datos de la cuenta y también podemos seleccionar el tipo de cambio vale aquí podremos agregar otras cuentas con otras divisas y nos pone básicamente la conversión de una a la otra esto también te recomiendo que eches un vistazo a las comparativas que vamos a hacer en el futuro porque hay algunas plataformas que te pueden compensar más que otras pero bueno de esta manera dejamos también finiquitada la parte de inicio donde básicamente podremos gestionar nuestra cuenta bancaria podremos gestionar nuestro capital podremos hacer un baúl de ahorro también podremos ver los detalles de la cuenta etcétera en la parte de tarjeta básicamente quiero que sepáis que cuando tú te creas una cuenta te dan una tarjeta virtual que es la que a ti te aparece aquí y que estáis viendo en mi pantalla vale podremos añadirlo al apple wallet en este caso o también a paypal si tú quieres solicitar tu tarjeta en este caso te cobran cuatro coma noventa y cinco libras por el envío en este caso la tarjeta física yo en este caso no la voy a pedir si queréis pedirla podéis pedirla ahí abajo y bueno en este caso con la tarjeta virtual a mí me parece que es más que suficiente vale luego con esta pues podrás pagar podrás realizar cualquier tipo de transacción etcétera lo que sí que no vas a poder es en este caso retirar dinero de cajeros o ingresarlo en cajeros porque no es física vale en la parte de enviar es donde nosotros vamos a poder enviar solicitar pagos programar pagos periódicos que nos aparece ahí también las domiciliaciones bancarias que nos aparece ahí también podemos vincular los contactos del teléfono en el que estamos por ejemplo vamos a darle a vincular vamos a darle a permitir y bueno en este caso pues ya está aquí en este caso como veis no tengo ningún contacto de monese que tenga pues la plataforma instalada vale pero bueno vemos también que podemos analizar los pagos recientes acciones rápidas vale etcétera también nos aparece abajo la opción de hacer un pago vamos a hacer un pago por ejemplo en qué divisa queremos hacerlo bueno pues nos aparecen todas las divisas que están disponibles en monese con el tipo de cambio queremos hacer solo una persona o queremos hacérselo a una empresa bueno aquí podremos también seleccionarlo como veis monese es una plataforma que la verdad es muy intuitiva en este caso y que además bueno pues te da la facilidad de hacer pagos inmediatos es todo muy fácil y muy sencillo también nos aparece arriba una persona con dos circulitos que la rodean que básicamente es muy útil y nos sirve para detectar contactos que estén cerca de nosotros imaginad que queremos hacer pues yo que sé una transferencia inmediata a alguien que no conocemos y que con el que acabamos de compartir un taxi bueno pues en este caso podremos hacerlo le damos a continuar y lo que monese va a hacer a continuación es básicamente intentar encontrar personas cerca con datos de ubicación que obviamente tengan la plataforma de monese en este caso lo hace por bluetooth vale tendrías que permitirlo y lo utiliza como radar si por ejemplo no encuentras a nadie pues le das a cancelar que es lo que voy a hacer yo ahora pero simplemente quería que lo vieses porque no tengo a nadie al lado y mira la plataforma de monese ha encontrado alejandro velasco álvarez que utilizaba y esto pertenecía a mis contactos bueno ahí puedes ver todos los demás también encontramos la parte de invitar donde básicamente podrás gestionar las invitaciones que has hecho que en este caso te recomiendo que utilices el link de referidos que te deja en el primer comentario porque podrás ganar hasta hasta 30 libras cuando te crees una cuenta con el código que te dejo ahí me cago en la mar y luego finalmente tenemos la parte de explorar donde básicamente podremos mejorar el plan ahí podemos ver los planes de monese que básicamente es lo que os comentaba que vamos a comparar en futuros vídeos vamos a ver el plan que nosotros tenemos que es el básico o el simple que es totalmente gratuito y veremos que existen otros dos vemos que existe el plan premium que son 14,95 el plan classic y el plan simple vale evidentemente a medida que va costando más este plan pues te van mejorando las características de la cuenta que estás utilizando si quieres ver todas las características puedes darle ahí y verlas perfectamente este es mi plan el plan simple como hemos visto antes también podremos crear huchas podremos crear también ahorros con intereses que en este caso si por ejemplo nosotros le damos vemos que nos ofrece un producto de inversión dice haz crecer tu dinero con tipos de interés competitivos bueno vamos a darle a continuar y vamos a ver las cuentas de ahorro que nos ofrece monese dice abre tu primera cuenta de ahorro entonces nosotros le vamos a añadir nuevo y nos dice tipo de interés atractivos total total aquí nos pone destacados fácil y cómodo asegura hasta 85.000 libras esterlinas tipos de interés competitivos y aquí nos pone un poco las características de los planes vale en este caso es un plan llamado rising que es básicamente la empresa que se asegura de invertir el dinero y si tú por ejemplo le dices que tu id de monese sea transferido a rising pues puedes abrir una cuenta de ahorros en este caso yo no lo voy a hacer esto a lo mejor dará para un vídeo tutorial más si te interesa déjalo en los comentarios porque evidentemente tampoco quiero cubrir mucho de tu tiempo también podremos ver los seguros protección de facturas protección de compras lo que nos protege en este caso al utilizar la plataforma de monese gestionar el dinero que es lo que hemos visto los préstamos que nos ofrecen la plataforma de monese y por eso básicamente como veis la plataforma de la sección de explorar nos presta toda la información relacionada con todos esos servicios de monese que son un poco más ocultos y que están ahí que obviamente nos los proporciona dice recompensa de colaboradores esto es básicamente lo que hemos visto antes también podemos hacer un pagos cuentas abiertas en este caso tengo las libras esterlinas y también podremos añadir otras cuentas disponibles dale un super like si te ha servido tigre mirarte tu otro vídeo para aprender cosas nuevas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de youtube espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo cada bien chao